La construcción actualmente con 15.000 metros cuadrados pasará a tener 23.000 metros cuadrados. Se ampliarán salas de consulta, salas de exposiciones, salas multimedial, Museo Interactivo Abracadabra y Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lema. Se construirá sala infantil y juvenil, bebeteca, zonas verdes, teatro al aire libre, sede de la Academia de Historia y Archivo Histórico y se hará el montaje del tomomuseo que estará dedicado a rescatar y preservar la memoria de lo que algunos llaman con justa razón el país vallecaucano. No es una empresa cualquiera y los retos son tan grandes como el sueño de volver a demostrar que los vallecaucanos seguimos siendo emprendedores por excelencia y que estamos listos a asumir responsabilidades que enaltezcan el terruño y permitan que sus gentes puedan creer en un futuro que a veces pareciera extraviado. A todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta nueva gente que hoy emprendemos. Muchas gracias.